Hoy se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más populares y consumidas de todo el mundo. Nacida en Nápoles, en Italia y con 10 siglos de historia, se convirtió en uno de los platos rápidos más celebrados de la gastronomía del planeta. En 2017 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y dispuso esta fecha para conmemorarla. Un 9 de febrero del siglo X se establecería como el Día de la Creación de la Receta de la Pizza. La más grande de la historia se elaboró en Roma en 2012. Tenía una superficie de 1.261,65 metros cuadrados. En 2001 se realizó la entrega de pizza más cara del mundo, cuando enviaron una pizza a la Estación Espacial Internacional. El operativo costó más de un millón de dólares. Corrientes registró seis nuevos fallecidos en el hospital de campaña. Ahora las muertes por COVID-19 en toda la provincia ascienden a 1.937 personas. Hubo 529 contagios más, 297 corresponden a la ciudad capital, más del 55% del total de infectados. Goya 32, Curuzucuatea 29 y Paso de los Libres 18 fueron los demás municipios que más positivos detectaron en la jornada anterior. Hay 202 internados en el nosocomio de la escuela hogar, 38 en la unidad de terapia intensiva, 37 de ellos con respiración mecánica asistida, todos complicados. En el hospital pediátrico están alojados dos pacientes en el área de cuidados intensivos, uno en estado reservado. Anfiteatro José Hernández, un verdadero símbolo de la ciudad y de la costanera de Corrientes. Paraninfo de espectáculos musicales, exposiciones artesanales, encuentros y festejos deportivos. Uno de los inmortales sitios de la añeja población que el próximo 3 de abril cumplirá 434 años de vida. De un tiempo a esta parte, los hechos culturales allí realizados prácticamente se vieron reducidos, casi nulos. La queja de un selecto grupo de la clase alta y pudiente y de los nuevos ricos por ruidos molestos congeló las actividades. Tanto fue el reclamo que meses antes de la pandemia, un reconocido empresario del transporte de encomiendas que vive en una lujosa torre cercana hasta agredió físicamente a un funcionario municipal y animador televisivo por realizar los eventos. Hubo una orden y todo se paralizó. El José Hernández estuvo muchas décadas antes que la construcción de estos lujosos edificios y que nacieran los que hoy lo habitan. ¿Puede el poder económico y político frenar la historia y la cultura de un pueblo? Aparentemente, sí. Las llamas terminaron alcanzando un automóvil en uno de los accesos a corrientes. El fuego llegó hasta allí en cuestión de segundos. La quema de pastizales que afectaba a una zona de montes cerca del Control 4 de policía terminó ocasionando daños en un vehículo que estaba estacionado en el lugar. El Rodado, un Chevrolet Corsa de color blanco, pertenecería a un uniformado que presta servicios en ese puesto caminero. Otros, sin embargo, pudieron salvarse sobre la hora. Los bomberos impidieron finalmente que las llamas lo destruyan totalmente. Los daños fueron considerables. Los incendios no dan respiro. Están en cualquier punto de la provincia. 27.252 nuevos casos y 218 muertes más de coronavirus en el país. Ahora, los fallecimientos se ubican en 123.444 desde el inicio de la pandemia. Hay, por el momento, 2.428 personas internadas en terapia intensiva. Las camas de estas unidades sanitarias están ocupadas en un 47,5% a nivel nacional y en un 44,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. El dato, la Organización Mundial de la Salud, indicó que los contagios cayeron un 17% con relación a la semana pasada, descenso que se vio reflejado en todas las regiones del planeta. La otra noticia alentadora, el número de muertes disminuyó un 7% en los últimos 7 días. La variante Omicron es cada vez más dominante y representa casi el 97% de todos los casos contabilizados en el mundo. El contrabando de marihuana es imparable en el nordeste del país, que tiene a corriente como zona de asentamiento, acopio y de tránsito. La rimbombante causa el zapucay no desarticuló absolutamente nada, aunque el show mediático fue uno de los más promocionados de las últimas décadas. Literalmente, no fue atrapado en ningún cabecilla de las grandes ligas narcos. Horas atrás, un Renault Clio circulaba con más de 420 kilos de droga. Su conductor fue detenido tras una breve persecución. Luego de embestir a un control de gendarmería nacional, ocurrió en la zona caliente de San Cosme. En otro operativo, la misma Fuerza Federal detectó 5 kilos de cannabis activa, volumen pequeño, pero peculiarmente escondidos en 15 envases de leche de distintas marcas. Se utilizan todos los recursos para el tráfico de estupefacientes, 10 paquetes en polvo y 5 de la líquida. Sucedió en Santo Tomé, prácticamente en la otra orilla de la provincia. La lucha contra el fuego no da tregua. Villa Olivari, Santa Rosa, Concepción y San Luis del Palmar son muy afectados por incendios de gran magnitud. El combate contra las llamas es minuto a minuto y traspasa las 24 horas para controlarlos. En Santa Ana y Tatacuá también hubo focos ígneos. Se necesita indispensablemente de la lluvia. Hay parajes que no tienen luz hace 30 días. Muchos tampoco tienen agua potable. Hay 20 rescatistas en Mercedes y otros 20 en Ituzaingó enviados por la nación. Hay 10 aviones hidrantes operando en la provincia, pero nada parece alcanzar. De la pandemia del coronavirus a la pandemia del fuego. Este jueves la temperatura rondará entre los 20 y 40 grados. El cielo estará cubierto de nubes y el calor extremo regresa a la ciudad de Corrientes. No dejes de usar el barbijo de completar el esquema de vacunación y de aplicarte la tercera dosis de refuerzo.